¿Eh? ¿Parece? ¿No me estás a poner? ¿No me vas a poner? ¿No me vas a poner? Se registró otra agresión en manada y se hizo totalmente viral. Y otra vez, de nuevo, una golpiza brutal entre jóvenes. En esta ocasión ocurrió en Tepic, allá en Nayarit. El 24 de septiembre, jóvenes protagonizaron una pelea campal. Dos contra siete. Iniciaron con dos muchachos confrontándose en una taquería. Uno de ellos tira un golpe y eso desató el caos. De pronto son dos contra al menos siete adversarios. Pero nadie en el puesto de los tacos hace algo. Ni siquiera los que están grabando, solamente graban. De hecho, de repente les echan porras a los dos que se están enfrentando contra los siete. Pero es que eso está mal, está mal normalizar la violencia. Y se desconoce por qué empezó y además también se desconoce cómo terminó porque hasta el momento las autoridades no se han pronunciado al respecto. Pero ya es una constante escuchar y hablar con ustedes y presentarles riñas entre jóvenes. Y es que ha sido tema semana tras semana. Es una tendencia a la alza. Alza, eso es lo que nos estamos preguntando. Justamente tenemos que revisar los casos más virales del último mes. Y comenzamos en Pozitlán, en Jalisco, el 4 de septiembre, donde afectaron a Juanita, de tan solo 17 años, que fue atacada por dos compañeras de la prepa. Ambas agresoras fueron suspendidas ya del plantel. El otro caso es Benito Juárez, en Quintana Roo, el 9 de septiembre, donde, vamos a ver, ahí está, Quintana Roo, donde lamentablemente Brian, de 20 años, fue la víctima de esa golpiza. Que fue golpeado por al menos 15 personas. Tres implicados ya fueron detenidos y están en pleno proceso legal. El otro caso fue de Angelópolis, allá en Puebla, el 9 de septiembre. Y no se nos va a olvidar porque el afectado es Neto Calderón, que casi pierde la movilidad de un ojo. Dos de ellos, dos de los agresores, han sido ya vinculados a proceso. Y hay que recordar que vemos ahí en las imágenes más de dos agresores. Dos ya son detenidos, pero al menos hay siete. También se registró el 13 de septiembre, en Pueblo Nuevo, ahí en Chiapas, otro caso más, donde a Mauri, de 13 años, fue golpeado por dos compañeros de secundaria. Y las autoridades también suspendieron a los agresores. Y para finalizar, está Guayma, Sonora. El 22 de septiembre, Manuel, de 16 años, fue golpeado. Y además fue acuchillado por compañeros del Cebates. Cuatro ya están detenidos y están esperando su segunda audiencia.